Gritos de miedo y pánico fue lo que originó una historia llena de confusión y con dos versiones. En estas imágenes vemos como los agentes policiales dispararon al aire más de 20 veces, sin importar la cantidad de personas que caminaban en las calles. No vestían el uniforme y los residentes intentaban esconderse en los locales en el sector palmerani, Sandia, en Puno. Pero esta es solo una parte de la historia, pues para unos los policías serían los malos del cuento, quienes robaron pertenencias de los ciudadanos y los presuntos delincuentes serían habitantes trabajadores de Putinapum. Para otros, los presuntos delincuentes habrían asesinado a dos personas con el fin de robarles una gran cantidad de dinero. Los residentes expresaron que se trataría de una mala intervención policial. A mí me comunicaron, me comunicaron que había un asalto. Yo inmediatamente me comentaron que estaban escapando en una camioneta blanca. Inmediatamente me acerté a la comisaría, hablé con un efectivo policial, le dije, hay un asalto, están escapando para este lado. Todo inició con los agentes disparando al aire, haciendo retroceder un camión que interrumpía su pase y su persecución a los delincuentes. Los residentes serían los que buscaban obstaculizar el tránsito y de esta forma lograron que el supuesto delincuente escape del lugar. Posterior a ello, los policías fueron intervenidos porque aparentemente robaron en una de las cabañas en las que guardaban armas para enfrentar a los delincuentes y fueron llevados al local de rondas campesinas. En el día de los ciudadanos, en el día de hoy, en el día de hoy, ustedes creen que la policía va a poder trabajar tranquilo de esta manera. Si cada vez que va a intervenir, lo van a estar recibiendo, tirando piedra al vehículo, pidiendo que se identifique. Ustedes saben que los delincuentes son los empresarios cuando son capturados. La otra historia es la de los policías, quienes aseguraron que tras perseguir a uno de los delincuentes, llegaron a unas cabañas donde incautaron droga, dinero y armas como escopetas de caza y una pistola con siete cartuchos. Los efectivos policiales involucrados fueron investigados en la Comisaría San Juan del Oro para que se realicen las investigaciones correspondientes.